¡No me metan la tijera a todos los banqueros en la educación pública! Buenos días, mi nombre es Julio y estoy sindicado en la Coordinadora Sindical Estudiantil y hoy hemos venido 23 de mayo a concentrarnos en la puerta de la Delegación de Educación de Granada para protestar contra una dinámica que tiene ya muchos años por desgracia, es una dinámica de suprimir líneas en la educación pública, los institutos de secundaria de la educación pública de la provincia de Granada se están suprimiendo líneas, esto quiere decir que quitan cursos normalmente de primero de la ESO y de primero de bachiller y esto tiene unos efectos bastante perjudiciales para el conjunto de la comunidad educativa, por ejemplo, esto supone en la práctica el despido de docentes interinos que no los llaman para dar esa clase porque hay menos clases, supone también para los estudiantes y para los profesores y las profesoras una masificación más grande de las aulas, porque, claro, al recortar líneas se van los ratios a mucho más, pero es que, sobre todo, lo que estamos denunciando es que esa dinámica se hace a sabiendas de que lo que hace es beneficiar a la escuela concertada, de hecho, actualmente en la ciudad de Granada, en la capital, existen más líneas de la educación concertada que la educación pública, porque lo que provoca esa supresión de líneas es que los sobrantes, por así decirlo, cuando ya no puede haber más ratios, se derivan a institutos que están cercanos, que normalmente son de la educación concertada y que no se les exigen los mismos ratios para tener las líneas que la educación pública. Por lo tanto, estamos aquí para protestar por esta cuestión y dejarle claro a la Junta de Andalucía que no somos tontos, que sabemos perfectamente lo que se está haciendo, que queremos que pare esa dinámica y que lo que pedimos, de hecho, es que no se suprima ni una línea más en la pública, se recuperen las que se han suprimido y si eso implica bajar los rates de las clases, pues mucho mejor para tanto docentes como para alumnos y alumnas. En la ley en general IFE, la problemática fundamental que tiene es que se van a suprimir una línea de primero de bachillerato y una de primero de ESO. Entonces, desde la coordinadora de sindicales estudiantiles y desde la AMPA y los profesorados, se está intentando gestionar una concentración de manera conjunta aquí en la delegación de educación. Consideramos que esta es una lucha completamente transversal ya que no solamente afecta al alumnado y a las 20 familias que se quedan fuera del instituto, que no pueden entrar, sino que también afecta al profesorado ya que se despiden los 8 profesores. Es importante que se actúe de manera conjunta en esta concentración con tal de visualizar dicha problemática. ¡A la lucha estudia aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡A la lucha estudia aquí! ¡Esta locación es una postilla! ¡Esta es el servicio de los capitalistas! ¡Vente a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que fueste! ¡Vente a oeste! ¡Vente a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que fueste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que fueste! ¡Fuerte lo que fuese! ¡Fuerte lo que fuese!